La verdad que uno está muy... yo estoy muy dolido de lo que le pasó a mi hermana más allá de lo que uno respeta de su decisión como ser humano, yo como hermano yo siempre lo sigo queriendo y lo voy a llevar mi corazón a mi hermano porque hay que respetar las decisiones cada cual, aquel que toma su decisión más lo que me duele a mí como ser humano y como hermano que le hicieron esto a mi hermano de hacerle esas cosas tan brutalmente, de que hacerle una cosa así de esas cosas que yo no esperaba de hacerlo por ningún ser humano que si le tocara a aquel familiar que hizo esto, que no piensa que tiene familia papá, mamá, sobrino, qué sé yo, no piensa que se arrepienten delante de Dios yo primeramente que le pida misericordia a Dios porque yo no soy juez para juzgar a nadie pero sí le pido a Dios que se aclare esto y que haga los jueces lo que tienen que hacer aquí en la tierra y bueno, y con esto acá yo estoy muy triste, yo estoy muy doloroso ustedes me conocen, yo soy florista, me conocen todos a mí como persona y como soy aquí vas yendo justamente con la bicicleta, con su canasto con flor voy yendo con mi bicicleta, con el canasto, yo me voy a rebuscarme, ese es mi trabajo y bueno, yo la verdad que le puedo decir, somos 10 hermanos va a estar mi hermana eso de haciendo esto de la manifestación para buscar como dicen, se dice acá en la tierra justicia, pero la justicia dio está primero así que hoy se reúnen, nos reunimos acá en el barrio y salen hacia allí donde hicieron el crimen que cometieron estas personas y ahí se va a hacer la manifestación así que lo invitamos a todos aquellos que quieren participar de esta marcha que se hace bueno, bienvenido sea, le voy a agradecer en el nombre de Dios porque yo creo mucho en Dios, yo sé de donde Dios me sacó de lo que yo hice y las cosas mal yo estoy muy arrepentido ahora delante de Dios, pero yo le pido que a aquellas personas que hicieron eso por mi hermana, que se arrepientan delante de Dios que no se olvide que ellos tienen familia y que dice la palabra de Dios que las cosas que hacemos mal nosotros, con la misma vara seramos medidos por eso le pido a cada persona que piensen, que no hagan maldad que traten a hacer lo mejor, si Dios quiere que hagan lo mejor como ser humano si yo veo que una persona está maltratando a otra persona, ¿sabe qué voy a hacer? voy a llamar a la policía y voy a avisarle qué es lo que está sucediendo no me importa más allá de los problemas que sea, que no sé qué es lo mejor problema que aquella persona en la calle esté teniendo, no me interesa pero yo voy a hacer como ser humano lo que tengo que hacer avisar a la policía y cuidar uno al otro Marcelo, ¿pudieron hablar ustedes con la policía? ¿qué les dijo la policía? como familia, digo, ¿qué novedades está habiendo en torno a ti? no, yo la verdad que lo que nosotros tenemos conocimiento lo que dicen en la radio y lo que la policía dice que bueno, aquellos que están detenidos, pero no sé por eso yo les digo, yo no guardo rincón a aquellas personas que hicieron eso yo no guardo rincón, sí, pero el conocimiento es que nosotros que tenemos que están detenidos y yo no sé quiénes son esas personas así esta thing как siniestro así lo newborn